Eso no podemos llevarlo. ¿Tú te imaginas la caja para llevar ese snob más gigante? No, para mi cuarto, es perfecto. ¡Soy el vestuario! Hola familia virtual, bienvenidos a nuestro canal. Tenemos que preparar la casa para que luzca. ¿Lista para la Navidad? ¡Sí! Vamos a hacer la fiesta de Nochebuena aquí en la casa con toda la familia. Que igual les vamos a mostrar a nuestros amigos lo que vamos a estar haciendo, ¿sí o no? ¡Claro! Pero ahora lo principal es adornar y con qué vamos a empezar a adornar. ¿Cuál sería el símbolo más importante de adornar en crema, a ver? ¡El abuelito de Navidad! ¡El abuelito de Navidad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es súper lindo este! Ya tenemos la parte de abajo. Ya van tomando forma. Parte 2. ¡Guau, qué lindo! Me gusta el abuelito. ¡Sí, está lindo! ¡Es una puta chica de chico! Todavía falta la última parte. A ver, ¿qué cosa es esto? Póngelo bajando, Anilita, para tener que pegar aquí. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar las luces y vamos a conectarlo para ver cómo luce nuestro abuelito. Aunque no tenga un adorno, pero vamos a encenderlo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora que tenemos el arbolito en su lugar, lo tenemos encendido, nos faltan las cosas de decoración. Entonces, mientras mamá decora el abuelito, nosotros vamos para la calle a comprar más decoraciones grandes. ¡No! ¿Y crees que Martín que yo me voy a quedar aquí? ¡Pero si te encanta la decoración de esas cosas! ¡No, pero yo voy a salir a la tienda! ¡Todo vamos a hacer esto y después vamos a la tienda! Entonces, ¿vamos a hacer un trabajo en equipo, Daniela? ¡Claro! ¡Siempre juntos! ¡Daniela, qué linda! Te están quedando esas flores y esos arbolitos. ¡Papá y Daniela, buen trabajo! Mira, Lorenzo y Daniela, los abuelitos de ustedes para su cuarto. ¡Mamá, los abuelitos chiquiticos que teníamos! ¡La puerta! ¡Ay, cómo los despego! ¿Tú pensaste que se habían perdido en la mudanza, menos más que uno? ¡Ey! Este es el de Daniela y este es el de Lorenzo. Nosotros cada año compramos ornamentos que significan algo para nosotros. Cuando nació Lorencito, cuando nació Danielita, cuando compramos la casa nueva, cuando nos mudamos para Miami. ¿Y este año? Este año ya lo pedimos, ha llegado todavía. ¡No! Pienso que deberíamos hacer un ornamento de eso con nuestros seguidores. ¿Cómo? Hay una forma de poner 4 millones, 5 millones, como de cierta forma ellos están representados aquí con nosotros en nuestra política humanidad. ¿Verdad, papá? Y nosotros muy agradecidos por ustedes porque gracias a ustedes es que somos tan fuertes. Una familia virtual, ¿sí o no? Sí. Una familia virtual fuerte. Daniela, papá, Lorenzo, ya sabemos las cosas que tenemos aquí. Vamos a salir a comprar las cositas que nos faltan porque ya nos va a coger la noche. Vamos a comprar decoraciones de un solo color. Yo voy a escoger dorado. Daniela. ¡Rojo! ¿El rojo vas a elegir? Sí. Lorenzo, ¿qué color eliges tú para comprar adornos de Navidad para nuestra casa? Oh, mira, el color de esto y de eso. ¡Verde! ¿Verde? Entonces yo voy a elegir el color blanco. Tenemos los 4 colores. Verde, dorado, rojo, blanco y con eso tendremos que formar una gran creación en la casa de adornos. ¡Ve cuántas cosas blancas! ¿Viste otra cosa que sea de otro color blanco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Mira qué cool esta casa! ¡Wow! ¡Suera como aquí! ¡Y es blanco! ¡Para papá! Es más blanco que otro color, ¿verdad? ¿Esto sirve? ¡Sí! Encontré mi primera. ¡Ay, Dios mío, todas esas cosas! Danielita, ¿encontraste algo que te gustó? Voy a comprar un slay. Un trine... Mamá, mamá, suave. ¡Ay! Yo encontré lo que quería para poner velitas. Estoy grabando, Danielita. ¡Ay, no, Danielita! ¿Por qué viniste para esta sección? ¡Mira sus ojos! ¡Yo puedo escogerlos! ¿Tú puedes escoger a Santa? Sí, porque es mayormente rojo. Y recuerda que si tu color prevalece, lo puedes escoger. ¿Seguro que vas a escoger a este Santa? ¡Sí, Santa! ¡Ve que lindo! ¡Ve acá Lorenzo! ¡Ve acá! Yo le dije a mamá que a mí no me gustaba este reto de escoger colores diferentes para la Navidad, pero le mentí porque me encanta decorar para la Navidad. Es un tiempo tan lindo, tan familiar, y me encantan los hombres estos, miren. Mira que yo escogí, papá. ¡Cogí el Grinch! Tu color, eso es más rojo. No dejes que compres el Grinch porque mira que está feo. No puedes comprarlo porque es rojo. Yo voy a cogerlo para él. ¿Cómo? Yo voy a cogerlo para él. ¡No, Daniela! ¡Muchas gracias! ¡Muchas feo! Mamá, ¿qué vamos a hacer? Si Daniela lo escoge y él lo escoge es rojo y verde. ¿Pueden elegirlo juntos? Oh, no. A ver ese Grinch, Anelita. ¿Dónde vamos a colocar ese Grinch en la casa? Mira para allá. ¿Qué es eso? ¡Mira ese Grinch! Lo difícil de comprar todo esto es después. ¿Dónde lo vamos a organizar en la casa? Exacto. ¿Sabes a quién le toca? A ti. Miren qué bonita. Tan linda como tú. Puedes no comprarlo porque... Ok. Papá, mira esto. Mira. Un nacimiento. Qué bonito está esto. Ay, esto tenemos que comprarlo. Aquí está el color de todos. Porque la Navidad también se basa en el nacimiento de Cristo. La Navidad también, no. La Navidad es acerca del nacimiento de Cristo. Y entonces no solamente regalos y esas cosas. No, esos regalos se creó después. ¿Por el consumismo? Claro. Pero igual lo disfrutamos. Vamos. Miren esto. Este carro no aguanta más. Papá, pero no he visto allá adelante todavía. Y seguimos buscando. Mamá, mamá. Ey. ¿Cuántas cosas vas a agarrar más aquí? Mira, tenemos ese carro lleno, lleno de decoraciones. Esto es para mi cuarto. Es perfecto. Ay, mi madre. Ey. ¿Podemos irnos a esta tienda para la casa? Sí, papá. No, no, no. Vamos a otra tienda. Que aquí al lado hay una tienda aquí mismo, papá. No tienes ni que manejar. Ay, Dios mío. Yo quisiera saber a quién se le ocurrió este reto de comprar decoraciones de un solo color. Mamá. 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 Era hashtag mamá, mamá. Hashtag mamá la culpable. Ey, Lorenzo, agárrala y vámonos ya, vámonos ya, vámonos. Corre, corre. Ay, Dios mío. Mamá, en serio. Papá, esto mira para el lado del espejo dorado, debajo de la chimenea. Ni por qué, estamos pagando, mamá. Dorado. Espectacular. Ay, ay, ay. Papá, terminamos con dos calcitos. Mamá, mamá, vamos, vamos, por favor. Danielita, esto nunca va a acabar. Papá, papá, vamos a esa tienda que queda aquí al lado. ¿A dónde? Bebé a Home Good. Ahí hay una cantidad de cosas lindas, papá. No, pero este reto nunca va a acabar. Ay, papá. Sí, pero faltan más cosas. ¿A dónde van ellos, mamá? Papá, ellos quieren. ¿Cómo se dice eso en español? Hay que hacer cosas para tirarse por la nieve. Pero si ni siquiera ha nevado. Pero cuando caiga nieve, porque después no hay. No, y después sabemos que la nieve viene por ahí, de verdad. Exacto, la nieve va a venir. Y si no lo compran ahora, después con gusto, papá. A ver, Daniela. Sí. ¿Qué tienes ahí? ¿Tú quieres ese rosado? Sí. Por favor. Mira, mira, papá. Muévete y yo puedo llegar. Después podemos hacer un video donde le enseñamos a los amigos cómo nos tiramos por la nieve. Mamá, vamos a coger este gigante porque vamos a tirarlo por la nieve. Wow, papá. Es que grande es este. Papá, miren lo que encontré para las escaleras. Miren si ahí lo dice y todo. Por favor, podemos irnos ya. Tengo un hambre que me voy a dar mayor. Está bien. Yo también tengo hambre. Pero regresamos mañana. Mañana. Papá, y aquí estamos el segundo día buscando nuestros adornos de Navidad. Mira eso. Pero mamá, eso no podemos llevarlo. ¿Tú te imaginas la caja para llevar ese snob mexicante? Eso está del tamaño de la casa de nosotros, yo creo. Cinco veces el tamaño tuyo, mínimo. Pero la misma barriguita mía. Soy indecisa entre aquella ruedita y este, caballero. Pero ninguno de esos tiene el color tuyo. Pero Daniela, Daniela. Y rojo. ¿Quién vota por la estrella? A ver, vamos a enseñar a los amigos los adornos diferentes. Entonces queremos, estamos entre qué. La estrella igual otro. Este que da vuelta, el globito este. Bueno, ¿quién vota por la estrella? Como dijo mamá. Decisión unánime, porque yo también me encanta esa estrella. Papá, es la última. ¿La última que queda? Daniela, gana. Sí, está supuesta a ser nuestra. ¿Ya? No tiene. No sabe. No sabe. No pesa. Aquí no hay nada, papá. ¿Cómo que no hay nada? Aquí no hay nada. A ver, déjame ver bien ahí adentro. No hay nada ahí. No hay nada. No hay nada. No sé dónde. ¿Te imaginas que nos hubiésemos llevado esa caja? Y no hay nada adentro. Papá, mira ese que Daniela escogió. Daniela, esa va a ser tu elección en esta tienda. Mira, mira por aquí. Sí. Mira por aquí. Qué lindo se ve eso. Está ahí arriba yo creo, mamá. Mira. Para poder comprar lo que quieras, tiene que Daniela decir que sí, porque es rojo. Mira, esto va en el piso. Es casi de tamaño tuyo, Lorenzo. Mira para allá. ¿Y eso dónde va? En el piso ahí afuera. Son unos caramelos gigantes, mamá. Podemos ponerlo en la entrada como para que la gente puedan pedir permiso para entrar o no. Ay, me gustan. Más grande que Daniela. ¿Por qué tres? No deberían ser cinco. Por los one. Y aquí estamos con todos los colores que escogimos. Dorado el color de mamá. Rojo el color de Danielita. Verde el color de Lorenzo. Los adornos que compramos para afuera, amigos. Y blanco. Miren lo que yo tengo solamente, amigos. Qué poquito, papá. Mamá. Enseñamos. Porque yo solamente tengo un par de cositas blancas. Porque yo creo que tengo. Miren lo que escogió papá. El adorno más curto de todos los adornos. Un Santa gigante. Oh, y no se olviden también la taza gigante que compré de Santa. Mira para allá, mamá. Ese santo está de tamaño tuyo. Ponte ya a ver. A ver. Quiero que vayan a ver cómo está en relación ustedes con Santa Claus. Para que nuestros amigos tengan un poquito de idea. Y hasta Maggie, hasta Maggie quiere meterse para allá. El Santa casi está de tamaño mío. Estoy un poquito más alto que Santa. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cheese. Queso. Yo quiero que ustedes me digan ahora de todos los adornos que hemos elegido. ¿Cuál es el favorito de cada uno de ustedes en su respectivo color? Roja. Si tuvieras que escoger una sola, ¿cuál sería? Es este Santa. ¿Ese Santa chiquitico? ¿Segura? Sí. ¿Lo vas a poner a prueba contra el mío gigante? Sí. Lorenzo, si tú tuvieras que escoger una decoración en tu color verde, ¿cuál sería? Pero mira, este... No, las afueras no cuentan. Tiene que ser una de las que van adentro, Lorenzo. Si tienes que escoger una, ¿cuál sería? Por supuesto, el Mr. Grinch. El Grinch. ¿Se parece un poquito a ti, sabes? Este huequito. ¿Qué? Se me olvidó comprar las velas que van adentro. ¿Pero se cuenta o no cuenta? Claro. Bueno, entonces, mamá escoge lo de las velas y yo escojo ese Santa Claus gigante. Yo quiero que ustedes comenten ahora mismo, amigos, cuál de todas las decoraciones ustedes creen que sea la más cool. Ay, esta también está linda. Mamá, muchas cosas doradas cogiste bien, pero quiero que hagas una cosa. ¿Por qué no le enseñamos a nuestros amigos qué buen trabajo hicieron tú y Danielita decorando nuestro arbolito de Navidad? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Guau! ¿Les gusta nuestro arbolito? ¡Qué buen trabajo hicieron ustedes ahí! Papá, se nos olvidó comprar algo para poner arriba. Tenemos que comprar lo que le falta que se... Usualmente, ¿qué se hace mamá? Se pone un angelito, una estrella. Una estrella, un angelito. Bueno, hay una estrellita ahí pegada, pero no es lo mismo. Mamá, Daniela, les quedó súper lindo nuestro arbolito, pero... Y mamá, quiero decir algo. Miren, el arbolito es verde y blanco y lo decoramos rojo y dorado con los colores... Con los cuatro colores que elegimos todos. ¡Sí! ¡Qué bien lo hicieron ustedes! Pero ahora, mamá, quiero que te olvides ahora de este bonito que tú hiciste porque ya está completamente decorado y que te pongas ahora a decorar toda la casa. ¡Sí! Con todas las decoraciones que tenemos ahí. Lorenzo. Y el green también. Vamos a tú ya ver un juego de fútbol ahora mamá y Anela porque la verdad que... Sí, vámonos. Mamá, y nos tiramos las fotos bien lindas para Navidad. Ojalá que nuestro cuadro esté listo para esta pared cuando tengamos la fiesta de Navidad. ¡Ojalá, papá! Super cool. Y ahí podemos enseñar a nuestros amigos 24 horas viviendo en Navidad en los Estados Unidos. Sí. La noche buena, la fiesta, abriendo los regalos. ¿Quién quiere ver este video? Comenten ahora mismo. ¡Wow! Miren qué decoraciones más lindas. Miren cómo quedó esto. Este santa está bello, pero quiero preguntarle cuál es el mejor santa. ¿Ese que ustedes ven ahí? ¿O ese que ustedes ven ahí? ¡Ese que ustedes ven ahí! ¡Ese que es el maquito lindo! Miren eso, miren eso. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Ay, no se mueve! Pero esta perrita es la más linda. Amigos, bienvenidos. Miren cuántas decoraciones espectaculares hizo mamá y Danielita. Miren esos bolitos. Qué lindo mamá se ve todo. Pero, pero yo creo que tenemos que enseñar a los amigos en realidad qué es lo más lindo de todo lo que hicimos mamá. ¿Qué? Mis favoritos. Miren esto. Es el nacimiento ese mamá. Eso está de lo más bonito. Qué lindo, ¿verdad? Miren esto, amigos. ¿Qué ustedes creen? Me encanta esa estrella mamá. ¡Qué bonita! Por fin entonces, ¿cuál vamos a elegir como la mejor decoración de todo lo que hemos hecho hasta ahora? Este árbol me quedó bonito. Lindísimo. Yo escogería. Yo de Santa. ¿Cuál fue tu decoración favorita en este reto? Es difícil porque hay muchas cosas lindas como esta media aquí. Ya tiene esto. Ahí vamos a meter regalitos para las navidades pequeños. Y este, este sí. No, ese árbol a mamá y a Daniela le quedó espectacular. No. Pero... Mira. ¿La estrella es tu favorita? La estrella. Mira. No, la verdad que está esos personajes aquí. Bien, bien bonitos. Y creo que la estrella es mi favorita. De acuerdo contigo, Daniela. Si tú tienes que escoger una sola decoración, como la favorita tuya de este reto, ¿cuál sería? Ay, 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 yo no sé. Tienes que elegir una. Mamá, ya deja decorar, por favor. Mamá, mira este búcaro, qué lindo me quedó. Esto lo hice yo. Yo lo hice. En el pasillo también hay. Ay, yo no sé. Hay más decoraciones en el pasillo? Claro, papá. Mira aquí. No. Mamá, yo creo que tenemos el récord de más santas en una casa. Mira. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tenemos en la media. Cinco. Esto. Uno chiquitito. Seis. El comedor. ¿Dónde? Es el comedor. Oh, ese, ese favorito mío. Qué culo está este santa. Papá, ¿y eso también? El número siete. Una taza número ocho. Tenemos más, Goya. Y yo. Ah, tenemos ese. ¿Cuál? Amigo, yo creo que también cuento cómo santa, porque miren esta barba le hace confe... Y ese también. Otro santa más. Sí, es una velita. Otro más. Hay otro más en la sala. Si lo hemos visto todos. ¿Cuántos santa tenemos? En la sala ya enseñamos. No, hay una. ¿Otro más nos faltó? Sí, mira. La estrella es santa aquí. Oh, mamá. Si la estrella es otro santa. Papá, y faltan decoraciones. ¿Cómo? Faltan decoraciones. Mira, tengo que poner otra cosita allí. No te... No te... No escucho bien. Me faltan velas. No escucho bien. Amigo, espero que ustedes hayan disfrutado este reto de comprar y decorar nuestra casa. Con cosas de navidad de un solo color no la hagan casa, mamá, porque si no nos vamos a quedar sin un solo beso. Gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse. Nos vemos en el próximo reto. Fuplo Juan. ¡Au! ¡Veguimos!